hola a todos hoy vamos a hablar sobre reparación de cañas cañas de pesca no acá tengo una caña de pesca que son esta marca es la verdad buenísimo me gustó muchísimo tiene 4 metros 20 y se puede lanzar hasta 200 gramos más seguro 150 digamos parece que puntas muy finita pero igual se puede lanzar 150 normalmente digamos pero por ejemplo en último vídeos que pescaba en mar en mar del ajo en playa rompí esta punta rompí esta punta no por lanzar plomo no sólo por pensé mal y quería levantar un poquito por ejemplo una raya una raya grande que pesque y ahí se rompió la punta ahora voy a hablar cómo se puede reparar una punta de caña por ejemplo rota de esta manera viste que tenemos 30 centímetros por acá y además pesito por acá primero de todo en todas las cañas casi tiene un botón abajo donde se puede abrir y sacar tramos para para abajo sacar tramos que está roto digamos para arreglarlo esto que yo saqué un tramo esto ahora hay dos formas de arreglar cañas que está rota caña de gratuito no primero primero es conseguir un pedazo de otra caña o comprar un pedacito de caña algunos negocios vende también de gratuito que puede entrar normalmente adentro en pedazos rotos digamos por acá y por acá no pero con diámetro que va justo para que se puede atravarse este pedazo por acá y después cortar y por acá más o menos más o menos vamos a dejar 10 centímetros más o menos 10 centímetros 7 centímetros en un tramo y después 7 centímetros para para este lado para este tramo esto pedacito de un tramo de caña otra que compramos va a estar adentro y va a estar como un cuerpo para soportar después caña desde adentro después que hacemos limpiamos todo con alcohol donde vamos a pegar y pegamos esto pedacito adentro usando algún pegamento como esto oxipol por ejemplo viste así de dos componentes que se caen 10 minutos es bastante bien para pegar esto cuando todo está pegado recomiendo recomiendo hacer una banda de hilo de pesca viste así por todo pedazo que que reparaste más o menos un centímetro dos centímetros para un lado y uno dos centímetros para otro lado y otra vez cubrir cubrir con pegamento es una forma digamos para reparar caña si quieres que tu caña queda digamos que si o si tienes que pegar los pedazos en mi caso no voy a pegar estos dos pedazos porque explico porque esta caña usa para el mar y muy pronto cuando empieza vacaciones otra vez voy a llevar en mar y ahí en mar se lanza plomo pesado por ejemplo unos 120 150 gramos entonces no me sirve no me sirve dejar esto acá justo para tirar plomos grandes por eso yo prefiero otra cosa como reparar estos pedazos yo prefiero perder estos 30 centímetros acá son 30 centímetros y tener una caña 3 metros 90 pero sin estos trámitos pegados si no es para mar si es para río para pescar pejeré y variada y todo yo la verdad pejo así como expliqué por primera vez si no vamos de otra manera para no romper más hilos de grafito por acá cortamos así de esta manera para alinear para que punta esta no queda tan rota viste entonces voy y corto todo esto y voy a afilar para que queda correcto y bien recto cuando está todo bien así sin que está roto ni nada ya está todo sano punta fui y compré en el negocio de pesca una puntita con otro diámetro viste que esta punta vende de diferentes diámetros más grande más linda entonces voy a pegar esta punta por acá voy a limpiar y pegar esto así voy a estar voy a estar más seguro para lanzar plomo entonces metemos este tramo adentro en caña tienes que abrir tapón si no perdiste mío ya perdió entonces lo mismo vamos a fabricar tapón hoy que también fabrica fácil la pones por acá ahí salió tramito esto yo tenía también un añillo por el medio tenía dos añillos uno por acá y otro por acá que es que se mueve entonces voy a dejar este añillo también por acá para que quede en su lugar y ahora vamos a limpiar esta punta y podemos pegar ya para siempre una puntita pero ya con otro pegamento con la gotita por ejemplo creo que esto va a quedar bien para usar pesca en mar aparte no todos los lugares del mar tienes que tirar muy muy lejos mayoría sí sin pescar de la costa pero hay lugares como puntamétanos como puntamétanos donde no es tan lejos porque profundidad tiene cerca entonces acá está limpito y usamos otro pegamento la gotita así vamos a tener una caña reparada ahí está ahí está voy a llevar un poco acá adentro también y va a estar bien mira como queda caña como nueva entro perfecto todo lo que me sobra voy a limpiar acá todo lo que me sobra voy a limpiar acá opa bueno pega rápido papel bueno esta hora limpiamos no importa papelito este ya menos bueno mira es otra forma es otra forma achicar un poquito la caña pero tener caña también muy muy buena y acá tenemos no tan finito entonces puedes lanzar tranquilamente peso para el mar es otra forma si perdimos si perdimos por ejemplo un tapón un tapón que se cubre caña acá que hacemos algunas veces algunas veces perdimos perdimos estos tapones no abajo de caña más fácil más fácil más rápido de todo un un corcho de de vino botilla de vino un corcho de champagne depende de tamaño acá abajo por ejemplo y cerrar si no si no en ferutería venden tapones como estos pero no es justo pero aproximadamente siempre puede estar cerca el diámetro entonces que hacemos teflon que usa plomero ponemos en la roca para agrandar el diámetro y ya tenemos un tapón digamos que podemos usar y va a estar de plástico no de metal digamos ni nada entonces va a estar casi casi como nueva tucaña esto pasa a mucha gente por eso quería mostrar que siempre se puede arreglar alguna cosa ahora probamos mira con teflon mira como queda un poquito apretamos acá y va a estar perfecto ahí está ya no entra más bueno mira caña está lista se puede usar 100 años más si no levantar raja grande otra vez viste ahí está todo bien entonces yo expliqué cómo se puede reparar si quieres pegar otro pedazo si se puede y si quieres achicar un poco también se puede bueno chao hasta próximo video